Hola gente, bueno, en este video les voy a mostrar como poner las posiciones de las bobinas en la parte de arriba, superior derecha, les va a aparecer un link y los va a direccionar al video donde enseño como hacer estas bobinas son fácil, barato y cualquiera lo puede hacer bueno, comencemos cada bobina, tanto esta como esta tienen un comienzo y un final este de acá es el final y este de acá es el comienzo lo mismo sucede con esta otra bobina ahora, el comienzo de esta bobina, que viene a ser este porque este es el final los comienzos se van a soldar se sueldan, van a estar pegadas ahí ahora, para que no se vea feo en otros países venden lo que es el tubo termorretractil pero acá en el Perú, en Lambayeque especificando no venden lo que es el tubo termorretractil que con el calor se comprime y queda aislado lo que es el alambre pero en este caso, vamos a hacer de un pedazo de cable cualquiera vamos a sacarle lo que es el interior y ya nos queda limpio lo que es por dentro solamente le vamos a cortar lo vamos a poner a la medida que yo ya tengo pero de color amarillo el comienzo va a venir a ser este de acá le ponemos este de acá y nos va a quedar la punta donde vamos a soldar y de la otra parte igual vamos a ingresar el comienzo del alambre y lo vamos a poner ahí cosa que ya se ve un poco mejor voy a calentar mi cautín con el estaño y la pasta para así soldarlo bueno voy a esperar para hacerlo para hacerlo corto el video voy a cortar el video y cuando ya esté caliente la máquina voy a soldarlos y les voy a mostrar el producto bueno pues una vez ya caliente el cautín vamos a proceder a soldar lo que son las bobinas y le pedo no y y y lo que son las bobinas que son las bobinas ya lo que son las bobinas que son las bobinas y a lo que son las bobinas y la lo que y Gracias. Bueno, ahí está ya soldado estas dos partes Siempre guíense por su multímetro ahí está en continuidad o sea, quiere decir que al momento de chocar estos dos extremos emite un pitido quiere decir que hay continuidad ahora, si yo agarro estos dos extremos, que son los finales o sea, quiere decir que como ya está soldado es una sola bobina ahora, si yo agarro acá el núcleo bueno, en el video que van a ver como se hacen las bobinas el núcleo se avine hacia la tuerca no debe de ser contacto con los alambres ahora, teniendo eso ahí en cuenta vamos a agarrar nuestro chasis y vamos a ver que tanto a ver y aquí en este punto vamos a ver que tanto vamos a tener que que poner de cable por ejemplo agarrar de aquí más o menos por ahí está bien ya ahora en este otro caso vamos a hacer lo siguiente acá tengo un pedazo del alambre que me sobró número 24 con lo que hice las bobinas ahora voy a tener para poder soldar este cable se tiene que raspar un poco la punta porque si no como este cable si es este esmaltado no agarra muy bien la soldadura bueno ahí como caliente demasiado voy a agarrarlo con el alicate y voy a proceder a soldar voy a echarle un poco de estaño a la punta ya ahora vamos a necesitar estos como chanchitos que se llaman capacitadores electrolíticos entonces acá los pueden conseguir de algún aparato malogrado bueno acá por ejemplo acá hay uno ¿no? uno pequeño consiganse más o menos por ejemplo a mí me basta con este de acá está bien este de aquí es de 16 volt con 100 microfarades ahora cada extremo acá no existe la polaridad cada extremo acá está un poco doblada la punta ya ya ahí está acá tengo un pequeño tornillo de banco voy a utilizarlo para apretarlo y poder soldar bien ahora un extremo lo voy a soldar a la punta a la punta y ya ahora otra punta obviamente que aquí lo vamos a cortar para que no haga y la otra punta igual lo voy a desoldar acá un poco y acá de igual manera el otro lado bueno ya está ahora en este punto yo ya tengo el capacitor con los dos extremos ahora estos dos extremos van a ir acá aquí van a ir en estas dos partes de las bobinas ahora ustedes dirán cómo se cómo se va a conectar todo eso de que como acá me han quedado muy pequeños la punta de las bobinas voy a cortar un poco acá un poco de alambre y le voy a soldar un pedazo más acá a las bobinas acá lo cortamos un poco acá ya tenemos un pedazo y la otra parte de la bobina de igual manera acá lo que estamos haciendo es quitar el esmalte que tiene que viene por defecto corresponderle con una con una cuchilla bueno en este caso es una tijera y acá vamos a soldarle esta punta está bien Ahí está. Bueno, en este caso voy a cortar el video para hacerlo más corto y de ahí cuando ya esté todo soldado, las puntas salidas, les voy a mostrar después que continúe. Bueno, ya ok, una vez ya soldado, este es el capacitor, le he puesto igual el cable y un extremo se va para el final de una bobina y el otro extremo se va para el final de la otra bobina. Ahora aquí lo que nos queda es ponerlo. Vamos a colocarlo bien. Yo le echo a esta máquina para mi medida, como se dice. Ya depende ya de cada gusto. Muy bien. Aquí hay un empujoncito. Ahí está. Una parte de la bobina va a estar en el tornillo de contacto y la otra parte de la bobina va a estar en esta parte donde va a estar el clicón. Esta parte y esta parte no deben de ser contacto con el armazón, o sea con el núcleo de las bobinas. Acá le voy a poner sus pernos. Y tienen que estar casi casi alineados. Ya por último vamos a tratar de esconder los cables lo más posible para que no nos estorbe al final. Bueno pues, miren como va quedando. Acá lo único que nos falta hacer es ponerle unas arandelas para que quede estéticamente bonito. Bueno pues, espero que les haya gustado. Likén si les gustó el video. Y bueno, hasta un próximo video. Gracias.